¿Qué es el show de cucarachas? En las calles, güey, en las calles, en la época de calor. Yo sí que, a ver, de verdad, yo sí lo digo con todo, a mí, a lo mejor, lo que me han dicho otras generaciones, más chavitos, tal, pero ustedes no están yendo a coger conmigo y me dicen, ¿qué es eso? O sea, cuando los juegos de estrellas del fútbol que tratan de hacer, pero es un día antes, después hay un partido normal, ¿no? Aquí ni hay partido, ni tiene esencia, ni tiene nada. De verdad, si quieren hacer una fiesta para que se divierta a los jugadores, que se los lleven a ver el circo del sol en privado y que se pongan pedos y ya. O sea, ¿para qué lo haces ese ridículo? Sí, creo que es un deporte que no requiere un juego de estrellas ya. Esa sí es una realidad. Porque la NBA es a mitad de temporada, la Major League Baseball es a mitad de temporada. Marca, ¿no? Por lo menos en el béisbol marca algo competitivo. Si tú ganas el juego de estrellas, puedes recibir los primeros partidos y los últimos en la Serie Mundial. O sea, sí marca cosas. Aquí nada, aquí nada. Y por la naturaleza del deporte, es muy complicado hacer un juego de estrellas porque es un deporte de tanto contacto que nadie se va a arriesgar ahí. Que hagan una convivencia, a ver, lo que hacían, de verdad, era más divertido. Es como, vamos a darnos un show de la UFC, de cuates, de estrellas. A ver, ¿por qué sale más madre? Que volando... ¿Snow Dog o qué se llama el cantante? Por Dios. No. Pero bueno, o un tochito que salían tres viejitos a sacar la pelota y a lanzar un pase. En fin, vamos a ver qué nos dice. Con Arturo Carlos, que ya esta semana tenemos que hablar bien de la NFL, ¿verdad? Si no, no te dejan entrar. Ahí estaremos ya. A partir de mañana volamos y nos enlazamos desde el Rated Road, desde Phoenix, Arizona. Pero es en Glendale, ¿no hay bronca? En el estadio. Ahí es el juego. Pero toda la semana el trabajo es en Phoenix. El Rated Road se va a montar ahí en el centro de convenciones de Phoenix. Muy bien. Así es. Te debes venir a un Super Bowl para que veas todo lo que pasa. Mañana te lo enseño. Pero en otra ciudad, ¿no? Pues a ver qué tal. Bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!